Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos Hago mucho ruido porque soy un cretino Hacer mucho ruido es muy divertido Me cago en la leche que me amaron Los cabrones que me denunciaron Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo Me cago en la leche que me amaron Los cabrones que me denunciaron Están todos amargados Sus mujeres huelen a pescado Hago mi gimnasia destrozando la casa Y la lavadora sale por la ventana Hago mucho ruido porque soy un cretino Me cago en la leche que me amaron Los cabrones que me denunciaron Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo ¡Gracias!